Por su parte la primera dama de la nación, Nadine Heredia, destacó la conformación del nuevo equipo ministerial. Fue tras participar del lanzamiento de la campaña Cambiar la Educación, Cambiemos Todos. La primera dama, Nadine Heredia, negó que la designación de Oscar Valdés como primer ministro signifique la militarización del gobierno nacionalista. Ya lo ha señalado tanto el premier Oscar Valdés, esto es un gabinete de cohesión que da tranquilidad y que sigue la misma ruta planteada por el presidente Ollantumala de crecimiento económico con inclusión social. Del mismo modo manifestó su alegría por el anuncio del levantamiento del paro en Cajamarca. Me da una alegría inmensa de saber que entre peruanos podemos dialogar, creo que eso nunca se debió perder. La primera dama visitó el albergue de Linavif a donde acudió para inaugurar talleres ocupacionales. Más temprano durante la ceremonia por el lanzamiento del programa Cambiar la Educación, Cambiemos Todos, Heredia destacó la importancia de la inversión en el sector educacional para impartir una enseñanza.